Aleluya Dios, pero el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto y rebotará Oh, que gozo, sosteniendo a mi alma dar Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Y Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de su luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Y Jesús vendrá al mundo otra vez La venida de Jesús será el remedio de calor Que explique siempre este pobre mundo de prado Todo, todo lágrima que se jugará por nuestro Salvador Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de su luz Cuando Cristo vendrá al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!